Si oyeron hoy su voz e hicieras lo recto Ante los ojos de Dios guarde sus mandamientos No habrá enfermedad que pueda tocarte Porque yo soy tu Señor y voy a guardarte Hoy se exclamó, Jehová lo escuchó Le dio una ordenanza y así lo cumplió Jehová es mi Dios, yo le alabaré Al Dios de mi Padre lo enalteceré Yo escucho su voz Si oyeron hoy su voz e hicieras lo recto Ante los ojos de Dios guarde sus mandamientos No habrá enfermedad que pueda tocarte Porque yo soy tu Señor y voy a guardarte Hoy se exclamó, Jehová lo escuchó Le dio una ordenanza y así lo cumplió Jehová es mi Dios, yo le alabaré Al Dios de mi Padre lo enalteceré Yo escucho su voz Hoy se exclamó, Jehová lo escuchó Le dio una ordenanza y así lo cumplió Jehová es mi Dios, yo le alabaré Al Dios de mi Padre lo enalteceré Yo escucho su voz Yo escucho su voz Y yo ... ... ... ... Gracias por ver el video